Apagué las últimas calderas adentro. Ya debes poder explorar, señor. Ya sabes, enloquecer. Este lugar es increíble. También habría formado mi hogar aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén. ¡Gracias! 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 Eran como animales. No creo que Ana comparta nuestra fe. O esté en esto por algo más. Está indecisa. Lo entiendo. Solía ser igual, pero... Todos tenemos un papel que desempeñar en esto. Fui en otra patrulla para ver si podía volver a matar, y sí. Atrapé a una mujer del remanente en el perímetro. Me tomé mi tiempo. Lo hice con las manos para ver cómo se apagaba la luz de sus ojos. Me quedé con ella hasta que se enfrió. Magia. Constantine dice que con la fuente viviremos para siempre. Que finalmente veremos el rostro de Dios. Pero yo ya lo vi. Es aquí donde debo estar. Tardé mucho en descubrirlo, pero... Es aquí. Este es mi hogar. Me quedé con el rostro. en el pozo de las muñas. Todas las operaciones cambiaron tanto de nuevo. Pero parece que la revuelta ocurrió una semana después. Los trabajadores se cansaron finalmente. ¿Ya viste este cuerpo? ¡Vamos! ¡Idetectamos! ¡Vamos! Solo tú y yo. ¡Vamos! 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 La medalla del héroe de la Unión Soviética es la condecoración más grande que se da por actos de heroísmo. Tal vez era uno de los oficiales del gulag. Otra placa soviética. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Vamos! 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 ¡Aventura! ¡Desplegando fuego de correo! ¡Y a mí! ¡Bajo ataque! ¡Ya están disparando! ¡Están disparando! ¡Cóbrase! ¡No disparas! ¡Cállate! ¡No disparas! ¡Teniendo buen tiro! ¡Somando cobertura! ¡Lanzando granada! ¡Están disparando! ¡Háganlo a salir! ¡Hombre cayó! ¡Granada afuera! ¡Granada afuera! ¡Granada afuera! ¡Granada afuera! ¡Granada afuera! ¡Mierda afuera! ¡Mierda venga! ¡Granada afuera! ¡Granada afuera! ¡Granada afuera! ¡Granada afuera! ¡Sí! 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 Fuimos unos necios, necios, descuidados y arrogantes. Creímos que podíamos detenerlos, pero el Ejército Rojo nos sobrepasa en número. Sus armas son superiores y no paran de llegar. Muchos de los nuestros, yo entre ellos, fuimos capturados. Nos obligan a trabajar en las minas de nuestra propia montaña. Es solo cuestión de tiempo que descubran nuestro secreto. Debemos estar preparados para cuando eso suceda. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Entendido.